¡Tiene ahí una carta en la mano, tío! ¿Se llama la policía de verdad otra vez? Por favor. ¡No te arriesgue! ¿Hola? ¿Qué quieres? No os voy a caer lo que hay dentro. Vas, tío, que hay que abrir. Hay que ver qué quiere este tío. Te vas a enterar, tío. Madre mía, chicos, tío. ¿Qué era eso? Las 3 de la mañana mismo. No sé si lo podéis ver ahí. Son las 3 de la mañana. Mirad qué pelos tengo. Perdonad que recibo así el inicio del vídeo. Pero es que... Escucha. Es el timbre, tío. Es el timbre, tío. Madre mía. ¿Pero qué está pasando aquí? Y es que, chicos, no os lo he querido decir antes, ¿vale? Para no preocuparos, pero llevamos como una o dos semanas en las que prácticamente todas las noches a las 3 de la mañana viene alguien a llamarnos al timbre de la casa. Madre mía, y es que no sabemos muy bien quién es o qué es. A ver, me imagino que sea una persona. Pero es que no sé. Estoy súper rayado, chicos. Y es que, chicos, lo peor de todo es... Otra vez, tío. Otra vez, ¿veis? Es que no para de llamar, tío. Y es que ahora veréis, porque ahora os lo voy a enseñar. Pero es que cuando vamos a contestar al telefonillo le vemos... Es un tío muy raro. Y es que no contesta. Es que no sabemos qué quiere. Es que... Es que yo qué sé, tío. Y es que, a ver, en un inicio todos pensamos que había sido el ruso o su madre que nos intentaba gastar una broma. Pero es que, a ver, supuestamente con el ruso ya nos llamamos bien. Ya no nos tiene que hacer ningún mal. De hecho, por si no lo visteis, se hizo muy amigo del Cuchillas. ¡Un digno oponente! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Ven, ven! ¡Vamos a hacer cosas de amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Matemos ratas! Entonces, el ruso queda descartado. La madre del ruso también está descartada. Y el Cuchillas tampoco puede ser. No salía esto. A ver, por un lado estoy contento que el ruso sea amigo nuestro también porque si algún día entra alguien a hacernos algo malo, el ruso con un solo dedo le puede echar de la Fantasy House. Madre mía, creo que lo mejor es que vaya a buscar al resto de miembros... Otra vez, tío. ¿Otra vez qué hora es? O sea, ¿quién puede estar llamando a las 3 y 5 de la mañana, tío? Un lunes. Madre mía, es que... Madre mía. Madre mía, es que esto me parece alucinante, chicos. Ah, mirad, ahí están los miembros del Team Fantasy. ¡Chicos! Sí. ¿Qué hacéis despiertos? ¿También habéis escuchado el timbre? Sí, 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 pero todo el rato. Estamos escuchando un timbre todo el rato. Yo pensaba que parece que pedir una pizza, dice que no. Yo no pido pizza. Pero, vamos a ver, ¿quién va a pedir una pizza a las 3 de la mañana? Nadie, yo tampoco, porque yo hubiera pedido... Esperadme, esperadme, esperadme que bajo. Madre mía, está toda la casa despierta porque, como os he dicho, ha llevado el timbre. Pero, a ver, Pablo, entonces, tú no has pedido ninguna pizza, ¿no? No, a lo mejor es un flan. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que un flan? ¿A qué te refieres con un flan? Un seguidor, un aficionado. Un fan, un seguidor. ¡Eso, un seguidor! Pero, Pablo, ¿cómo va a ser un seguidor a las 3 de la mañana? Eso. Eso, eso, ¿cómo va a ser un seguidor a las 3 de la mañana? Una pregunta. Eso digo yo. ¿Quién es este? ¿Pero tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres con esa barba? ¿Con esa barba y esa gafa de dedé? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? Que no sabes qué haces aquí, ¿no? Vale, a ver, chicos, para que lo entendáis, me hubiera gustado presentar a este chico con un poquito más de calma otro día, pero bueno, la situación se ha dado así. Este chico se llama Naprus. ¡Naprus! Y es el editor y cámara de los videos de la Fantasy House, es decir, de los nuestros. ¡De los nuestros! ¡Ostras, o sea, un crack! Sí, 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 chicos, de hecho, Naprus es que sí, es el editor. Mira, Naprus, pon aquí una manzana. Venga, di tú a otra cosa. Eh, no sé, ¿qué digo? Tú editas los vídeos, ¿no? Sí, sí. Pues, no sé, ¿puedo pedir lo que sea? Bueno, pues, en el canal de Halloween. ¡Pon aquí! ¡Una galleta! ¡Ostras, que sí, que sí! Bueno, a ver, que ya para de pedir cosas que estos trabajos míos. Entonces, Naprus es el editor. ¡Pon confeti aquí! ¡Naprus! 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 ¿Qué es eso? Tengo los nervios muy nerviosos Este es el hombre que está llamando todos los días a las 3 de la mañana Y este creo que no es un flan No hagáis el tanto porque esto es muy serio Y un tío llamando a las 3 de la mañana y tiene un papel en la mano Si lo estáis viendo Que misterioso Ostras pero parece que tiene algo para nosotros Si tiene algo para nosotros Si no parece una galleta Abrimos o que? No abrimos Porque te apoyas ahí Porque me siento un poco inseguro Es que no se va, no se va Háblale, háblale que esto tiene para hablar Hola No habla, no dice nada, es que no dice nada Toda noche igual Ahí te lo ha dicho algo Hola No dice nada tío Tío vamos a llamar a la policía a esta A lo mejor es un chico que es mudo Igual es un seguidor o algo Voy a llamar a la policía que no se aquí me entra No, que igual es un seguidor No, no, mira, sale, mira Está enseñando el cartel La buena que la fantasia está llena de cámaras alrededor El perímetro está todo cubierto Y encima tenemos alarma O sea que no creo que pueda entrar No puede entrar nadie en principio Pero aquí han pasado cosas a veces un poco inquietantes Hola Policía Sí, sí, mira Somos Sí, los de YouTube Que no, que no es una broma Que tenemos Mira, tenemos un problema por favor Hay un tío a las 3 de la mañana aquí Que nos llama todas las semanas Y no sabemos quién es No, no Por favor, por favor Ha colgado, ¿no? Oh Es que no nos cree nunca tío Se cree que es un vídeo de YouTube o algo Y que estamos haciendo una broma tío Realmente es un vídeo de YouTube Pero es que es un vídeo real Realmente es un vídeo de YouTube Pero no estamos haciendo bromitas Te lo estamos diciendo en serio, ¿vale? Sí, muy en serio Tengo los nervios muy nerviosos Escúchame, esto no es broma Voy a entrar en crisis No, pablete, no No, 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 no No, mejor no entro en crisis Porque en los momentos así de tensión Hay que tener una cabeza fría Me voy a poner un cubito de hielo en la cabeza No, pablete, no Párate un momento, por favor Que hay un tío llamando rarísimo Vale, esperad un momento Creo que tengo la solución Sí, esperadme aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que siempre tiene muchas ideas Mi hermano Alex GF ¡Nico, el intruso va a entrar en mi casa! ¡Órtimas palabras, amiguito! ¡Ostras! Que esto es una pantalla ¿Cómo vas a dispararle una pantalla? ¿Cómo puede ser tan disto, pablete? Sí, a veces no soy un poco Es verdad No le daría el intruso Pero una cosa ¿Por qué no salimos a la calle a ver quién hay? ¿Qué vas a decir? ¿Qué por qué no salimos a la calle a ver quién hay? No, no, no Se me ocurre una cosa mejor ¿Por qué no salimos a la calle a ver quién hay? ¡Qué gran idea, hermano! Sí, sí, claro que sí ¡Y ya es listo! ¡Vamos, venga! Hay que pensar un poco más O menos es la corrida del Ternapruz Claro, una prusa Hay que pensar un poco más Si no tanto editar y editar ¿What? La verdad que me estoy arrepintiendo un poco de haber salido Porque ahora que es de noche Y a las 3 de la mañana tan tarde Da un poco de miedo ¿Qué, pablete? A lo mejor es alguien que necesita ayuda Pero vamos a ver ¿Quién va a necesitar ayuda a las 3 de la mañana, pablete? Pues, eh, no sé A lo mejor se está haciendo pis ¡Pues que haga pis en tu cuarto, pablete! ¡Ay, déjame en paz, hombre! ¡Qué madre mía! Mira, hay como un pasillo de luces ahí súper terrorífico Vale, vamos a ver Estamos los 3, los 4 cagaos Porque no queremos ir a la valla, ¿verdad? No, cagaos no Con los nervios muy nerviosos, diría yo Sí, vale, sí Escúchame, nosotros tenemos un dron, ¿verdad? Tenemos un dron súper guapo que vuela por súper alto, ¿verdad? Sí, es verdad Es verdad, es verdad ¿Por qué no cogemos el dron y vigilamos por encima de la valla? ¿Puedes dejar que lo diga yo? ¿Por qué no cogemos el dron y lo vigilamos por encima de la valla? No, espera, una cosa, una cosa, una cosa ¿Por qué no cogemos el dron y lo vigilamos por encima de la valla? ¿Alguien tiene otra idea? ¡Alguien tiene otra idea, hermano! Eh, no ¡Voy a por el dron! ¿Ha tenido una idea maravillosa, hermano? Se ha estoñado Vale, escúchame, Pablete, mientras sales va por el dron, ¿por qué no cantamos una canción para relajarnos un poquito? Vale, fantástico Vale, venga Uy, Pablete, te has hecho pis ¿What? Te has hecho pis No, ese es el sudor ¿Qué te has hecho? Te has meado, tío No, ese es el sudor, que hace mucho calor Te has meado los nervios, Pablete Ay, Dios, que se ha meado, que se ha hecho pis Venga, vamos a cantar, ¿vale? Vale, yo sé una super cañera ¿Cuál, cuál? Había una vez, un barquito chiquitito Había una vez, un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar ¡Ah, qué susto! Perdón, perdón Yo tengo el dron, venga, vamos Mira, Pablete, que te has hecho pis, que te has hecho pis Pablete, que has hecho pis Que no me he hecho pis, que hace mucho calor y el sudor Vale, chicos, para que entendáis el plan Aquí tenemos el dron, que usamos en muchos vídeos de la Fantasy House Cuidado con las hélices, eh, que cortan los deditos Sí, sí, hay que tener mucho cuidado Y con este dron, mirad, tenemos una cámara en el que se ve todo lo que vemos Todo lo que vemos Qué asco, animalice, tío ¿Se me ve bien? Sí, sí, se te ve genial Entonces lo que vamos a hacer va a ser volar el dron por encima de la valla Así nosotros nos quedamos aquí a gusto y a salvo A salvo, a gustito y a salvito Y el dron nos va a decir, ¿qué hay ahí o qué es ese tío? Venga, vamos a volarlo, venga, venid aquí Qué inteligente es mi hermano Alex GF que sabe volar el dron Ya está grabando esto Ya está grabando esto Y vamos a despegarlo Y vamos a despegarlo Vale, chicos, pues despegamos el dron en Tres, dos, uno Espera, dale like, corred Si queréis que despegamos el dron tenéis que darle like ya Ya, corred que se acaba la barriga Se acaba, se acaba Ya Vale, ahora sí, vamos con ello Guau, me está volando la umbrera Cuánto viento hace este dron Me estoy acercando ya poco a poco a la valla de la fantasy, chicos Tengo los nervios muy nerviosos Vale, ahora mismo aquí detrás está el tío Igual se ha ido ya, ¿eh? Hace mucho que no haya más timbre Vale, voy a ajustar un poco más la cámara Vale, mira, se ve la sombra, se ve la sombra Se ve una sombra Ah, no, es río, es río, es río Es río, es río Digo, ven aquí Qué nerviosos Mira No, eso es la valla No, 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 es él Está ahí Está ahí, qué miedo Es una silueta negra Está inmóvil Impávito Mira, mira, pero qué raro ¿Qué quiere, mira? Mira, si hacemos zoom Tiene ahí una carta en la mano, tío ¿Se llama la policía de verdad otra vez? Por favor Que no nos creen, no nos van a creer Somos youtubers, tío Se piensa que estamos haciendo un vídeo Sí, y no estamos haciendo un vídeo Bueno, sí, un poquito Y con una nota, ¿qué quiere este tío? Y está inmóvil Arre mía, es que no hace nada, tío Es que no Mira, mira, mira Se mueve, se mueve ¿Qué hace? No, no, el dron, no Mi dron, mi dron, tío ¿Qué hace, qué hace que lo ha roto? Mi dron Se ha caído el suelo el dron Y me costó mucho dinero Pero regalaron por la vida Pero si lo compramos juntos entre los dos Pero costó mucho dinero No, parate, parate ¿Qué le ha dado? Yo que sí, ha hecho como que disparaba con la mano, tío Ha disparado con algo, cuidado Mira, yo paso Yo voy a ver quién es y qué quiere No, no, es mano Eso, paso, que paso Que me acaba de destrozar el dron, tío Que paso Ya, pero que es mejor que destrozar el dron Que a ti, hermano, por favor Venga, corre Hay que llamar la policía, por favor No, hermano, por favor No te arriesgue Vas, tío, que hay que abrir Hay que ver qué quiere este tío Te vas a enterar, tío Que no, que no lo hagas Que no, que es muy peligroso O sea, que ha hecho así Y ha reventado el dron Y está todos los días molestándonos Sí, sí, sí Me da igual que los escuche, tío Ya va, tú te estás escuchando a la misma Todas las semanas nos llevas molestando, tío No, no te arrieses, hermano Mira, que me da igual Que voy a abrir la puerta El que quiera que se quede El que no, que se vaya Ya está, tío No, estamos todos contigo, hermano No desespera Déjame ver a mí primero Abre ¿Qué? Abre ¿Por qué? Abre No está No está No está, tío No está ¿Pero cómo que no está, tío? ¿Cómo que no está? ¿Dónde estás? Vamos a ver Si estaba aquí No podía afogarse, tío No tiene margen, tío Se ha aparecido así Se ha teletransportado como yo A lo mejor Madre mía, tío ¿Qué es esto? Ostras ¿Qué es eso, tío? ¿Quién ha dejado eso ahí? Lo voy a tocar, eh Un momento Es la nota Hay huellas dactilares Es la nota Es la nota Es la nota que tenía el hombre en la mano, tío Cogerla Abrimos Vamos por adentro, vamos por adentro, tío Que puede venir Vamos por adentro, venga Qué miedo Véteros, venga Madre mía, tío ¿Y qué hacemos ahora? A ver, a ver Parece que hay algo, eh ¿Cómo que hay algo? Hombre, algo ¿Qué hay algo? No tiene que haber, algo tiene que haber ¿Qué hay? No sé, no soy adivino Uy No soy adivino ¡Ay! ¡Hala! Y eso no lo has adivinado, ¿verdad? Que no le pegues al editor No Vamos a ver Que me ha vacilado aquí en un momento de tensión Pero eso no se hace Este video no quiero editar yo ¿Ah, que no me voy a editar todo este video? Pues ponla aquí una manzana No Ponla aquí una pelota No, no No, no está apuesta Chicos, por favor Vamos a dejar de ser el tonto, ¿vale? Sí Respeta un poco al editor Vale Pero una galletita sí podría poner Editor, respeta a Alex Vamos a ver Vamos a ver La nota, venga, la nota Ábrela, ábrela No, yo no lo quiero ver No os voy a ser a caer lo que hay dentro ¿Qué hay? Qué asco, qué mal huele Pero ¿por qué siempre que hay notas Hay esta de que iras con algo que parece como sangre, tío? No, parece no Huele a sangre aquí A ver, aquí parece que pone detrás de ti Detrás de ti A ver ¿Qué hay detrás? Aquí, ¿no? Detrás de ti es detrás de ti Pero qué susto, hermano No juegues ahora No es momento de bromas, tío Calmar un poco las cosas Será por calmar un poco los ánimos Vale, a ver Vamos a analizar un poco la situación A ver, el hombre que nos llama todas las semanas A las 3 de la mañana Todos los días Nos ha dejado una nota O sea, está claro Que se está intentando comunicar con nosotros ¿Pero qué quiere decir detrás de ti, tío? O sea, no sé ¿Qué significará? A ver Es que no sé Toma No sé No hay nada, Alex No abre la puerta más ¿Qué significa detrás de ti? A lo mejor es que está detrás de nosotros En todos los momentos Un momento A ver No, no, no A ver, el tío estaba aquí La parte delante de la casa, ¿no? Sí O sea, que detrás de ti Quieres decir detrás de la casa, ¿no? Claro No sé Ahí detrás de la casa hay como un descampado Que siempre nos asomamos a la traza Que da como un muy mal rollo, ¿verdad? Que no hay nadie por la noche Ah, sí, sí Es cierto O igual está el jardín de detrás de la casa ¿Cuál se ha colado ya? No, no, si estaba todo cerrado Estaba todo cerrado Bueno, mira Yo creo que lo mejor es que vayamos a la terraza Y nos asomemos ahí al descampado Ya está, tío Si está ahí Pues está ahí yo qué sé Pues somos cuatro contra uno, tío Ya está Podremos contra él Venga, vamos, vamos Vale Vale, chicos Hemos caído en la cuenta de que Bueno, la parte de atrás Lo de detrás de ti Se refiere a la parte de atrás de la casa Entonces, a ver La parte de atrás de la casa Donde se ve es aquí en esta terraza Así que lo que vamos a hacer Va a ser asomarnos por la terraza Y yo qué sé ¿Qué esperáis encontrar? Es que no sé No sé Yo espero que no haya nada malo Aunque sea todo bueno, por favor Está entiendo como calofríos, tío Sí, no tienes fiebre Vale, vale, va Chicos Venga, va Vamos, ahorita, agárate Sí, yo me agarro Chicos, por favor Vamos a ver Tener cuidado ya Sí ¿Veis algo? Yo no Ostras No No, 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 tío Está ahí Está ahí en medio de la carretera ¿Pero qué hace, tío? ¿Qué hacemos? Qué miedo A ver Cara de mala persona no tiene ¿What? Vamos a ver si le ve la cara No se le ve la cara, tío Pues por eso Hola ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de los otros? Es mudo, yo creo, ¿eh? ¿Pero qué hace aquí? Vale, pues vámonos para adentro Ya está ¿Por qué llamas siempre a las 3 de la mañana a nuestra casa? Pero no tendrá ningún arma, ¿no? Arma tiene que tener porque ha disparado al dron A ver, pero... Es que ha hecho una cosa muy rara Parece que tiene la mano descubierta Simplemente ha disparado, tío A lo mejor era una mano magnética Perdón No está No está, tío No está, no está, no está, no está, no está Vamos a cerrar todas las puertas y ventanas Al esquerda la puerta de todo el tron Por la alarma Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío ¡Ostras! ¡Ábrete! ¡Métete! ¡Hermano, ábreme! ¡Corre! ¡Hermano, ábreme! ¡Chavales! ¡Chicos! ¡Corre, que los hemos dejado afuera! ¡Ábrele, sobrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Meteros, váo! Hay que estar todos juntos, ¿ostras? ¡Cerrar, cerrar ya! ¡Tío, lo que vamos a hacer ahora, tío! ¿Pensamos dónde está? Yo tengo los nervios muy nerviosos Un momento ¿Alguien ha cerrado la puerta de la calle? Yo no No ¡Corre! ¡Cerrar, cerrar, 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 ¡Gracias!